Como viene siendo habitual, en la medida en que nos vamos acercando ya a la fecha del 6 de julio a San Fermín, pues los últimos años se ha venido convirtiendo en un hito importante en esa escalera de subida o de bajada, no sé exactamente qué es, hacia los San Fermines, el de la elección del cartel que anunciará las fiestas de este año. A principios de mes ya comunicamos cuáles eran los ocho finalistas y hoy conoceremos el cartel ganador. Quiero aprovechar, por supuesto, no lo hice en su momento, pero aprovecho para hacerlo ahora, felicitar a los ocho finalistas, no solo a los ganadores, sino también a los finalistas, y decir, resaltar que de esos ocho finalistas, en cinco casos los autores eran navarros, lo cual también es un motivo de orgullo. Y resaltar también la labor del jurado, que ha tenido que seleccionar esos ocho carteles finalistas de un total de 376 carteles presentados, que se dice fácil, tiene que ser un trabajo bonito, no cabe duda, pero también complicado. Y destacar que este año, por primera vez, el jurado al completo estaba compuesto por personal técnico del área, de este sector, del arte, y no por personal propiamente político. Y decía que antes de descubrir el cartel, pues bueno, comentaros algunos datos, por cuanto nos parece que ponen en valor, ponen en su justo lugar la buena salud de los procesos de la cultura de la participación, y que además, claro, es algo que pretendemos que se convierta en seña de identidad de este ayuntamiento. En total, se han recibido, a través de la web municipal, de la red de centros Cibibox o del teléfono 010, un total de 6.078 votos, lo cual supone un aumento del 19% respecto al año anterior. En cuanto al voto contabilizado día a día, pues han venido a ser unos 506 votos por día, los que se han recibido por cualquiera de estos caminos, y esto constituye la segunda mejor marca en la historia de los nueve años de elecciones de carteles por medio de votación. Creemos, por supuesto, que estos son unos datos muy positivos, que revelan, además, una recuperación clarísima en lo que se refiere a los procesos de participación, promovidos desde el ayuntamiento, y que deben animarnos a continuar en la misma tarea.